Los M&M, miren, versión navideña, miren, esto está a $14.90, vamos a ver qué es lo que contiene esto hoy. Bueno, capolines, ya llegamos de comprar esta edición navideña de M&M, miren. Esto, como ya vieron, lo compré en Tokus a $14.90. Entonces, vamos a ver los detalles de lo que contiene este M&M, versión navidad. Ahí está, capolines, miren, el M&M más cerca, miren, M&M Pack de Navidad. Y vamos a ver qué es lo que contiene, miren, contiene un M&M, un sneaker y un Milky Way. ¿Qué será Milky Way? Vamos a descubrirlo ahora en este videíto. Bueno, ahora vamos a hacer el unboxing y probar estos M&M versión navidad. Y ahí está, capolines, miren, ahí está, el M&M marrón, el este Milky Way, que vamos a ver la primera vez que escucho, que veo este Milky Way. Y los sneaker, ahí está, que lo probamos en un video, ya creo. A ver, vamos a probar el Milky Way, me da curiosidad, es la primera vez que voy a probar este Milky Way. Me parece, es americano, todos son americanos, ¿no? Vamos a probar este Milky Way. Y ahí está, capolines, miren, es parecido al sneaker, el chocolate por fuera y por dentro, vamos a ver. Ahí está, miren, por dentro, ahí está el caramelo, miren, caramelo, ahí está, es igualito al sneaker. Vamos a probar entonces primero, vamos a probar entonces a ver si es igualito, a ver, uno, dos, tres, capullín, venga mi boquín. Mmm, me parece que este está, el caramelo está menos dulce que los sneaker, me parece. Ahí está, el chocolate está bien, está rico, ah. Mmm, el chocolate está riquísimo, riquísimo. Vamos a probar el sneaker, a ver, para comparar. Vamos a abrir los sneaker entonces. Y miren, aquí está el sneaker igualito a la forma de los Milky Way, esto que hemos probado hace poquito, miren. Vamos a abrirlo, a ver, vamos a cortarlo. Ah, miren, la masa de los sneaker es diferente, ¿no? Es un caramelo y tiene algo blanco también, ¿no? Es diferente, el otro solamente tiene caramelo. Este sneaker tiene caramelo y algo blanquito, como ven ahí. Vamos a probar, a ver. Este sneaker, aparte del caramelo, tiene también maní, maní, sabor a maní que lo hace más rico todavía. Y el chocolate está suavecito, ¿no? Para estos, estos sí es mejor que, estos sneaker sean superiores a los Milky Way, ¿ah? Porque tienen, el maní le da un toque especial, ¿no? Especial al chocolate, junto con el chocolate y junto con el, y junto con el caramelo. Le da un toque especial a los tres sabores. Así que, el sneaker está mejor que el Milky Way, jajaja. Mmm. Y ahora a probar estos M&M marrón. Creo que hemos probado un video, no sé. Esto es de chocolate con leche, chocolate con leche, ahí está. Vamos a abrirlo entonces. Ahí está, vamos a ver cómo son las bolas. Ah, miren, son delgadas, son chiquititas las bolas. Creo que el amarillo tiene las bolas más grandes, ¿no? Esta, el marrón, las bolas más chiquitas. Parece unas lentejitas simples. Ahí está, vamos a probar, ¿eh? Mmm. Igualito que la lenteja esa de Donofrio, la de cajita. Igualito, o la chinchín, ¿no? No hay mucha diferencia. Yo la verdad que prefiero el amarillo este, porque son las bolas grandes. Y tiene un sabor a maní también, ¿no? O maní, no sé qué será. Porque esta no, esta me parece a las lentejas comunes o lo chinchín, ¿no? Ahí está. Y bueno, compañeros hermosos, esto fue el pack navideño de M&M. Ahí está, lo pueden conseguir en todos tus supermercados. A 14.90. Ahí está, ya saben lo que contiene estas tres cosas. Sneaker, sneaker, Mickey Wave y los M&M marrones. Ahí está. Bueno, compañeros, si te gustó este videíto, suscríbete a mi canalcito lindo, bello, hermoso, amoroso. Mano2P, que hemos subido bastantes videos de Navidad, te lo voy a dejar, si no lo has visto, te lo voy a dejar por acá, por acá o por acá, para que lo cheques. Y nos veremos hasta otro videazo, capullines. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, cabullines! ¡Chau, cabullines! ¡Jau, cabullines! ¡Chau, cabullines! ¡Chau, cabullines! ¡Chau!